¡Fans de Ghibli! Y es que estáis de muy buena enhorabuena porque en nada, el 16 de marzo se inaugura la nueva zona del Ghibli Park en Nagoya, el Valle de las Brujas. Y hoy estoy aquí en la preinauguración para ver qué tal es este área y vosotros me vais a acompañar en esta visita. ¿Estáis listos? ¡Comencemos! ¡Guau! Y ya estamos dentro de la entrada del área del Valle de las Brujas. El Valle de las Brujas es la cuarta y última área del Parque de Ghibli. Justo nada más entrar nos encontramos el nuevo restaurante del parque, se llama El Horno Volador. Como veis tenemos aquí las cervezas de Kiki, una empanada de carne, luego tenemos una especie de shepherd's pie, y aquí espaguetis con quecho y una quiche, y esta es una soda con helado y una panna cotta con forma de patitas de gato. Aparte de los platos que habéis visto, también tienen un montón de dulces súper deliciosos, como cupcakes o tartas. Yo me he pedido la panna cotta, bueno, sobre todo porque me ha llamado la atención visualmente. Este nuevo área del Valle de las Brujas está inspirado en diferentes películas del estudio Ghibli. Por ejemplo está el Kiki's Delivery Service y también Erwitt en The Witches. Tiene un montón de edificios de estas tres películas que he mencionado con todo detalle. Tiene el exterior, el interior, luego también tiene el Castilla Ambulante, chicos. Sí, sí, el Castilla Ambulante. Y además tiene atracciones no solamente para niños, sino también para adultos. Ahí está un tío vivo y un avión volador. Tanto como para el tío vivo, como el helicóptero para niños, tienes que comprar los tickets aquí. El carrusel cuesta mil yenes para los adultos y 500 para los niños. Y luego el de los niños, el helicóptero, cuesta 500 yenes. Y es hasta 13 hasta 12 años. Los mayores de 13 años pueden acompañar a los niños pequeños. Y este es donde compras los tickets. Hasta los baños como este, por ejemplo, todo tiene desperdicio. Mirad qué chulo, cuánto detalle. Mirad hasta, pone aquí, es un anuncio, un anuncio de las botas. Y dice, por favor, no puestos aquí. Oh, aquí hay unas escaleras. Creo que se puede arver. Vamos a entrar aquí dentro. Se verá aquí, arriba todo el parque este. Este área de aquí. Mira, ahí está el tío vivo. Oye, la vista desde aquí arriba, la torre, está muy chula. Puedes ver el castellambulante, el helicóptero y gran parte de las casas que hay en este área. Desde luego, este área del Valle de las Brujas no tiene nada de desperdicio. Personalmente, encuentro que es mucho mejor este área que el área de Mononoke que abrieron, que realmente esperaba mucho más de ella, pero la verdad es que no hay... Hay valla bocacusa. Y este está muy chulo, la verdad. Y además, no solamente los adultos, sino también los niños pequeños pueden disfrutar de este área. Mirad qué chulo, aquí está el castellambulante. Y no veas qué chulo está también la cola para subir ahí dentro. ¡Guau! Las casas no tienen ningún desperdicio, ¿verdad? Están muy bonitas. Lo que es la creación de las casas y alrededor, por una parte parece como un poco alemán, ¿no? Y por otro, también parece como sacado del Parque Güell, ¿no? De Barcelona, de España. Esta es la panadería. ¡Qué chula! Hay un montón de panes. ¿Qué se oye, chicos? ¡Oh! Bueno, vamos a ver. La siguiente área que tenemos aquí, tenemos otras casitas. La verdad es que está muy bien conseguido este área. Me he quedado muy impresionada con la calidad del acabado de las casas. Tanto el exterior como el interior. Lo único es que hay colas para todo. Pero bueno, es normal. Todo el mundo quiere entrar y ver qué es lo que hay. O quiere entrar y comer y probar las delicias de cada una de las tiendas. Y hemos llegado a la casa de Kiki. Vamos a ver qué tal es. Vamos a ver qué tal es. Bueno, ya he hecho la visita al interior de la casa de Kiki. Bueno, la casa de Kiki. La casa de la brujita. Y la verdad es que está muy chula. Tiene dos pisos. No te dejan filmar ni hacer fotos dentro, por supuesto. Son las reglas del parque Jifli. Y bueno, lo que haces es dar una vuelta por el interior. Incluso además puedes tocar las cosas. O sea, no hay ningún problema. Puedes tocar las cosas, sentarte en las sillas, en la cama. O sea, estar ahí como si estuviera en su propia casa, en realidad. La verdad es que es una guapada. Vamos a seguir mirando. A ver qué tal está el resto de casas. ¡Guau! Qué frío, qué pela. Y de repente se ha puesto a llover un poquito. Pero bueno, vamos aquí a disfrutar más del parque. Bueno, vamos a ver si podemos ir dentro del castillo ambulante. ¡Guau! Es que es inmenso. ¡Uh! Hace ruidos. ¡Uh! Se oye algo. Pero ya veis aquí. ¿Qué altura tiene el castillo? Mirad, es enorme. Está súper bien conseguido. Madre mía, qué viento que hace hoy. Está muy chulo. Fijaos. Qué pasada. Tiene todo detalle, ¿no? Ya tengo aquí toda esta cola tan enorme. Ahí está. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir hasta allá hasta el castillo. Así que vamos a esperar un poquito. ¡Oh! ¡Se mueve! Y además, puedes entrar quietamente dentro. Bueno, ahora estoy en uno de los balcones del Castillo Ambulante. Dentro no se puede filmar ni tomar fotos. Pero os puedo comentar que cada una de las habitaciones que hay dentro del castillo, ya sea en el primer piso o en el segundo, son una pasada. Parece de verdad como si estuvieran viviendo allí. Si es que entras en el castillo y es como si te sumerges justo dentro de la película del Castillo Ambulante. Tienes que venir aquí a este área. Desde luego, no solamente por el hecho de visitar el resto de áreas, que está súper bien, pero este nuevo área, sobre todo el Castillo Ambulante, no tiene desperdicio. Así que yo creo que en este vídeo estoy repitiendo más la palabra, no tiene desperdicio, pero es que en realidad está hecho al detalle, no al 100%, al 200%. Y además el castillo, como habéis podido ver las imágenes, se mueve. Se mueve y saca humo y además hace ruiditos. La habitación que más me gusta de dentro del Castillo Ambulante es la habitación en la que están los artilugios. Porque se mueven, están todos automatizados, incluso hay una especie de láser hecho con aire, así en la bola esta. ¡Oh, qué bonito! Y el baño es una pasada, las habitaciones para cambiarse, dónde están los clósetes, los armarios. Se lo han currado mucho, desde luego, muy bien. ¡Olé! Mírate, allá arriba tenemos el espantapájaros. ¡Mira qué tenemos aquí! Bueno, vamos a ver qué encontramos más en el parque de aquí, en la nueva área de las brujas. La área de las brujas. ¡Uf! ¡Mira, aquí está! ¡La tienda de sombreros! ¡Guau! ¡Esta es la tienda de regalos! ¡Oh, aquí hay una casita donde se supone que venden hot dogs! ¡Vamos, vamos a echar un vistazo! Y aquí tengo mi hot dog con la pata negra de gato. Dentro no veo que haya mucha cosa. No hay ketchup, no hay mayonesa, mostaza, nada. Solo el pan y la salchicha y son 990 yenes. Me parece que es un robot. Aquí detrás tengo la tienda de regalos del Valle de las Brujas. Tenéis un montón de artículos sobre Kiki's Delivery Service, sobre objetos que no hay en el otro, en el gran almacén del Ghibli. Así que es una oportunidad de conseguir productos y objetos limitados del Ghibli Park. Bueno chicos, y hasta aquí concluimos la vista de la nueva área del Ghibli Park, el Valle de las Brujas. ¿Qué os ha parecido? Dejadme aquí abajo en comentarios vuestras impresiones, opiniones. Decidme alguna pregunta que queráis saber sobre este nuevo área. Y si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribíos, porque así me apoyáis a seguir creando más contenido como este. Y nos vemos en otro vídeo más de Benkeli, con más consejos y destinos y un poquito más de Japón. ¡Tarán! ¡Gracias!